Bienvenidos a esta carta de ajuste del viernes 24 de mayo de 2024. Hoy en día a tope de noticias. Bueno, casi todas del Barça, porque el Barça lo copa todo porque es un esperpento. Pero bueno, si ayer hablábamos de Hansi Flick que estaba a punto de llegar y que iban a destituir a Xavi, pues hoy ya es una realidad. Lo es por aquello que os comenté ayer, precisamente en esta sección, que Hansi Flick le dijo que esta vez no iban a jugar con él. Sí, porque la primera vez habían llegado a un acuerdo con el alemán y cuando todo estaba dispuesto para destituir a Xavi, en la cena aquella del sushi, en vez de destituirlo, Laporta lo ratificó y dejó al alemán con dos pares de narices. Flick ahora lo que ha dicho es, se acabó. Habrá llegado a un acuerdo con ellos en lo económico, lo que sea, no lo sé, pero le dijo, tiene que ser ya. Hombre, ya, no me volvéis a hacer lo mismo. Y de ahí, os lo dije ayer, que fue algo que él puso de premisa que tenía que ser lo antes posible y que no jugaran más con él. Pues por eso no le van a dejar ni acabar, como quien dice, o sea, estará el último partido de liga, pero, en fin, entendéis lo que os quiero decir. El alemán quería que se hiciera público lo antes posible. Ayer, si la jueza del caso Reus Sportiu citaba declarada a Laporta, me imagino que también lo hará con Rafa Juste y algunos más de la camarilla de Laporta, porque, daros cuenta que la mayoría estaban por allí, hundieron al club y lo hicieron desaparecer, y eso, claro, le causa un perjuicio a la masa social de aquel equipo de fútbol. Bueno, pues hoy lo que pasaba, pues tenía mejores noticias, la audiencia provincial de Barcelona estimaba, estimaba los recursos puestos por Laporta, el Barça y demás, y, bueno, no se va a contemplar el delito de cohecho, por lo tanto, Laporta queda eximido de eso, van a por la corrupción deportiva, que es el delito más gordo, y, además, yo estoy contento, lo explico en un vídeo, ahora lo hablamos, porque desaparece la figura del juzgado popular, la corrupción deportiva, que yo creo que va a ir a juicio seguro, vamos, me juego lo que sea, va a ser jugada por jueces, que es como Dios manda y como hay que hacer las cosas. Me estoy fijando en el baloncesto, estamos jugando, estamos jugando, pero de escándalo, o sea, estamos en un segundo cuarto y estamos ganando de 20. Este equipo de baloncesto es tremendo, es tremendo. Lo del Madrid, me da igual el fútbol, lo del baloncesto. El alma, el ADN del Madrid es fuera de lo normal. Por cierto, comenzó 25 minutos tarde, la semifinal, porque estos anduvieron a palos. Anduvieron a palos, el Panathinaikos y el Fenerbahce antes del partido y, encima, hicieron una avalancha en el pabellón y quisieron entrar por la fuerza sin entrada y, bueno, un desastre. En fin, dadle al play. Hablamos de todo esto y también de Andreu Caganer, que después creo que quiere despedirse de Xavi. Dadle al play. Bien, como siempre, lo que hemos emitido en el canal desde por la mañana, por la mañana, un vídeo donde, bueno, yo quería hacer hincapié sobre las últimas informaciones que están saliendo del Barça diciendo a todo el mundo que van a entrar de sobra en la regla 1-1, sin problema ninguno. Bueno, yo puse un vídeo que lo titulé No lo veo tan sencillo. ¿Puede entrar en la regla 1-1? Puede. ¿Tiene los mecanismos para hacerlo? Tiene. ¿Va a ser sencillo? No, padre. Por lo menos para mí. Es interesante ver ese vídeo porque a grandes largos os explico cosas muy sencillas que vamos a entender todos que hacen que lo del Barça no sea tan sencillo. Lo pueden conseguir, pero de fácil nada. Y veremos. Le tiene que salir todo a pedir de boca. Y aún así, os recomiendo el vídeo. Después pusimos por la tarde, pues, oye, a raíz de lo de la Audiencia Provincial de Barcelona al desechar el delito de cohecho, que yo para mí, os lo digo de verdad, aunque sé que no es una gran noticia, aunque sé que el delito de cohecho hubiera sido más rápido, porque simplemente con el pago ya era suficiente, yo que en Barcelona esto se juzgase con un juzgado popular, no. Esto es lo que lo juzguen los profesionales. Allí, tres jueces allí delante y lo que hablábamos en el vídeo. La acusación, la defensa y los jueces delante y interrogatorios y como Dios manda y a ver qué pasa. Os recomiendo el vídeo. No es tan malo como algunos quieren que ya andan ahí, como decía yo en el vídeo, tirándose a canaletas. Y la prensa, algunos diciendo al Barça le gana, a Porta le gana un juicio. A la prensa, la Porta y el Barça le gana a todo el mundo, o sea, a quien sea. Le da exactamente igual. Y venden como si el caso Negrera ya se hubiera acabado. Le gana al Madrid, le gana a las acusaciones particulares, le gana a la Federación, le gana a la Fiscalía, o perdón, a la delegación de Hacienda, que descubrió todo el pastel, a todo el mundo, le gana a todo el mundo. Y aquí no hay nada. Lo único que sea, este delito y aquel, pues no, pero vamos con la corrupción deportiva, que es el gordo de verdad y el que mancharía al Barça de por vida. Y ese es el que nos interesa a todos, que se lleve, que vayan para adelante, vamos. El Real Madrid después ha entrenado, todo correcto, todo bien, para jugar mañana a las 21 horas contra el Betis. Por cierto, Toni Kroos van a hacer cuatro detalles, querían hacerle algo más grande y tal, ha dicho que no, ha dicho que no quiere, ha dicho que quiere austeridad y tranquilidad, como es él, ¿no? Tío muy austero y muy tranquilo, va a haber un tifo y demás, pero lo justo es tremendo. ¿Vamos a despedir a Nacho? Oye, pues yo pienso que sí, por lo menos de momento, porque Nacho, os aseguro y os doy mi palabra, pero podéis estar bien seguros, que le comunicó al club hace mes y pico que al final de temporada se iba a ir, porque Nacho podía ejercer la opción de renovar, como ha hecho Modric. Repito, nadie le ha ofrecido nada a Modric. Modric sabía muy bien lo que tiene que hacer, igual que Nacho y igual que Kroos, ir allí caminando y decir, sí, voy a renovar. Y en el momento que un jugador de esos dice, sí, voy a renovar, después el Madrid lo que puede hacer es decirle, bueno, pues vamos a sentarnos a ver las comisiones y las condiciones. Por ejemplo, Modric, que se le ha bajado un poquito el sueldo, no el 50%, como se dice, ya os dije, máximo un 25%, con Nacho, pues a lo mejor no sé cómo sería, deja de ser. Que Nacho, ahora, en un momento dado, esté girando y esté pensando que a lo mejor igual me quedo tal. Algo hay, algo hay. Pero, yo pienso que Nacho va a acabar marchándose, porque la oferta que tiene es bastante mejor que darse aquí un año, supone, que sería fantástico, yo me encantado, pero es garantizarse un año solo y fuera le están dando dos más uno. Veremos lo que hace, porque repito, esto va a misa, él al Madrid, le comunicó hace un mes, le decía algo, que ahí va a salir. Ahora me entiendes a ver, porque los jugadores son así, los jugadores son así. También Kroos, los inputs que le llegaban al Madrid, aunque es verdad que ahí él no dijo nada, no dijo nada, eran que renovaba, porque además su entorno querían que Toni renovara y pensaban que iba a renovar sin problema y llega y dos días después, o sea, esto fue el lunes, llega al club y dice que no. Al presidente y al entrenador se lo dijo el domingo por la tarde-noche. No lo sabía nadie, ni sus compañeros, es tremendo, o sea, entre los jugadores, Modric, que parece que tenía asumido que se iba, porque es al revés, el entorno es el que le dice a Modric, vas a jugar menos, este año no lo has llevado bien, tienes una oferta fantástica en Miami, allí con Beckham, que además son amigos, dos añitos, tal, todo parecía que se iba y de repente es él quien busca al presidente para decirle quiero quedarme. Entonces, padres, de verdad, paso de ellos a veces, de verdad. yo os cuento lo que sucede en el club, después lo que decidan ellos, si dan vuelta atrás o lo que sea, problema de ellos tú, me rompo la cabeza más con ellos, van al carajo, que jueguen bien al fútbol, que le hagan ganar al Madrid, y les vaya, yo os contaré lo que pasa y después ellos que decidan tú. Ancelo Tirro de Prensa le han preguntado que cómo recibió el tema de Kroos, que se vaya, se intentó convencerlo y demás y dijo que no, dijo que estaba convencido de su decisión, el alemán cuando toma una decisión no hay que le haga cambiar y que bueno, que se va a lo grande, a lo bestia como es él y ya está. Que cómo fue ese momento y dice que bueno, que tampoco hubo lágrimas y que ahora lo que están es centrados en ganar la Champions que además es lo que Kroos le está pidiendo a todo el mundo, centrarse en el tema. Sobre Chauviní, bueno, ha dicho aquello que nosotros dijimos el mismo día que se lesionó al día siguiente, estuvo aquí el Doctor X, teníamos la información de que ni de coña iba a jugar la final y sabéis que os vengo diciendo hace unos días que va a llegar muy justito a la Eurocopa y veremos si la juega. Le preguntan si puede haber algún cambio sobre lo de Nacho y dice, creo que aún no ha decidido. Pues si no ha decidido va mal porque hace un mes habló con con el Real Madrid para decirle que iba a salir. Entonces, ahora veremos. Yo, de todas formas, pienso que sí. Ahí está la convocatoria, todo ok, menos Suameni y Álava, evidentemente, todos disponibles y muy bien. El equipo de baloncesto sigue dándole una buena chosca a a Olimpiakos, o sea, es tremendo, pero es tremendo, eh. Les estamos ganando de 23. y faltan tres minutos aún para el final del, o sea, para el descanso. Qué maravilla, macho. Por cierto, una noticia de Italia. Italia da marcha atrás con la ley anti-Superliga. ¿Qué tuvo que hacer Italia? Pues, sabéis que Italia fue de las primeras echadas para adelante que dijo, no, vamos a sancionar a nuestros equipos y demás si se mete en esto de la Superliga. ¿Qué ha pasado? Tienen que acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué dice esa sentencia? Que no se puede sancionar a nadie, que no se puede presionar a nadie, que no pueden hacer nada de eso. Por lo tanto, la Federación Italiana lo que ha dicho es que, vía libre, que no sancionará absolutamente a nadie ni presionará a ningún equipo que quiera participar en la Superliga en un futuro. Vamos dando pasitos. Vamos dando pasitos. Deferino. Deferino y Alcalaifi. Vais a acabar como merecéis. Vais a acabar como merecéis. Ya, esto es como cuando el Madrid empieza la remontada. El equipo contrario ya sabe que está muerto. No tiene nada que hacer. Me va a meter el gol en un minuto o me lo va a meter dentro de tres. O en el tiempo añadido. Pero voy a perder. Esto es lo mismo. Ya sabéis que... ¿Lo sabéis, no? Pues, en fin, sobre el tema de la audiencia de Barcelona, me remito a ese vídeo, como os conté antes. Muy interesante, tenéis que verlo. Mañana, a la mañana, a primera hora, en estreno, hay con César Laje, César Museo, el mejor sobre estos casos. Sabéis que los dos hemos estado ahí a tope en el caso Negreira. Hicimos un vídeo hace cuestión de una semana y media por ahí y hoy, pues, hemos grabado también ahora por la tarde y el vídeo está fantástico. Sobre lo de Xavi, la destitución de Xavi, bueno, por lo que os he dicho, ¿no? En la entradilla, es Hansi Flick el que ha presionado al Barça en el sentido, presionar tampoco, le ha dicho, mira, si queréis que vaya, no me vais a fastidiar como la última vez. Lo anunciáis ya, por lo menos. Entonces, ¿sabes? Para que el hombre, normal, es que medio lo vacilaron la última vez. En fin, repito, yo creo, lo he dicho esta tarde, ¿de dónde lo he dicho? Ah, en el canal de Jota, que está en el canal de Jota, del doctor Jota. Ya puede venir quien quiera. El Barça es un problema estructural, no es de entrenador. ¿Qué pasa con el Barça? Lo que os vengo diciendo hace mucho tiempo. La liga española es tan mala, están tan arruinados con C.U.B.C., que el Barça con un equipito apañado va a seguir siendo el máximo rival nuestro. Porque le van a ganar al 90% de los equipos con la gaita, con la barretina, tú. Eso sí, porque no hay nivel. Y es que funciona así. El Barça con cuatro cosas y algunos jugadores buenos, evidentemente. Es que no, es que el resto de la liga es un desastre. No tienen ni para fichar un lateral derecho. Eso sí, al Barcelona, por cierto, vamos a estar muy atentos como venimos hablando y demás, miraros ese vídeo de la mañana de la regla 1-1 porque van a tratar de ayudar al Barça, seguro. mientras el resto de los equipos no pueden ni levantar la cabeza para fichar un lateral, ya os digo. Y sin embargo, esos mismos equipos con sus presidentes a la cabeza en la asamblea de la liga harán lo que sea para que el Barça saque la cabeza a flote y tener una liga más competitiva, dos rivales fuertes y si puede ser contra el Madrid, mejor. Todo lo que sea contra el Madrid, fantástico. En fin, se había sacado una carta, bueno, la típica carta de despedida, se muestra agradecido, dice que es un culé más y además, evidentemente, eso lo dice de corazón y muy orgulloso de haber dirigido al Barça y bueno, que a partir de ahora va a ser un culé más y todo esto. En fin, lo de la porta que ha hecho con Koeman y lo que ha hecho con Xavi y demás, de verdad, es vergonzoso, es vergonzoso y que el tío se vaya de rositas, todo porque este ya no es escudo para él, porque la grada lo empieza a señalar y demás, de verdad, lo he dicho siempre, es un feriante, es un vividor y sella por delante a quien sea, a quien sea. Pero bueno, oye, allá él, además Xavi es adivino, no sé si lo sabéis. Sí, Andreu, ahora vas tú, ahora vas tú. Ah, míralo. Bé, bona tarda, abans que, abans que em feu les... Sí? Ah. Bé, bona tarda i bona nit. Abans que em feu les pertinents preguntes, m'agradaria anunciar, doncs, que que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Bueno, se va el Xavi, tú. Y oye, contento yo no estoy, porque es un, es un nen, nuestro, de la cantera, pero el Barça no podía seguir jugando así, evidentemente. Pero lo que más me fastidia es el cabezota de la porta nunca me haga caso, porque mira que él se lo había dejado bien explicado, se lo dejé planchado. Necesitábamos un entrenador con experiencia, la experiencia es un grado. Devis Vidal era perfecto. Y un buen director técnico con Jorge D'Alessandro. Además, Miguel ya había estado trabajando en el tema, ya lo teníamos, pero no, se lo ha metido en la cabeza al alemán y tiene que ser al alemán. Y se lo dije, el alemán no va a ser nada, porque el problema no es el entrenador, es el equipo. Jugamos un pimiento, tú. Para además un motivador como Devis Vidal y que si no te corre gracias, que venga aquí un animal, un doltiquitaca y que encima no ni Dios con lo se entienda, tú. Pero bueno, como el presidente anda con, no sé, ha perdido un arte, ahora tiene un problema en Reus, ¿qué pasa con Reus? ¿Qué se lo ha perdido esta gente en Reus? No lo entiendo. Y han hecho una despedida, no han dicho nada, es una vergonya, intolerable, inadmisible, Al Barça no se hacen las cosas así. Entonces, pues, he escrito unas letras para el Xavi, tú. Me han puesto aquí unos datos, eh, eh, el nen, el petito de la casa, el Jordi, anda por ahí. Bueno, Xavi, ha llegado la hora de separar nuestros caminos, pero esto no es un adiós, eso es un hasta luego. Tú que has estado aquí siempre de la Masía, te debemos todo porque has sido un gran jugador y lo has ganado todo con Josep Guardiola y Sala. Como entrenador, también has batido algunos récords. Has conseguido igualar a Patrick O'Connell desde los años 30, perdiendo cuatro clásicos seguidos contra el Madrid. No puedo creer. Jordi, la madre que me va a parir, el nen. Pero eso sí, has tenido la posición siempre y has tratado de nominar el juego. Empataste también con Ronald Koeman en el ratio peor de victorias d'Overs. El nen, este no se ha salido del Madrid. Bueno, el caso es que eres un nen maravilloso y te vamos a estimar molt. Siempre te vamos a estimar molt. 300 millones después, después de 300 millones de todo esto, te vas con una giga, una supercopa y una y una de plete. Jordi! Jordi! Ven aquí! Madre de Déu, mejor ordinar con esto. ¿Quién ha escrito esto, por Déu? Bueno, ¿quién se va a queixar ahora del sol, de la lluvia? De si el césped está mal cortado, si está seco. ¿Quién va a reclamar que el Barça solo puede jugar de noche? Porque de día nosotros no sabemos jugar. La verdad es que todo esto al final va a ser una pérdida, tú. Las cosas como son. En fin, Xavi, te estimen molt todos nosotros. ¡Visca el Barça! Jordi, ven aquí, la mana que me va a parir. ¿el juego del equipo? Sin duda. ¿La prensa? Sin duda. Es la última excusa de Xavi. Pero yo creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno. Antes fue el sol. No nos gusta jugar con sol. El sol nos molesta. El campo seco no nos beneficia. Los sorteos. En los sorteos tampoco estamos teniendo sort, ¿no? Señales al pitjor y esto te toca. Las pérdidas de tiempo. Encuentro una trampa jugar a perder tiempo. Es ridículo que no haya encara horas de hora al futbol en el tiempo efectivo. E incluso jugar de día. No estamos acostumbrados, estamos acostumbrados más a jugar de noche. Pero sin duda su excusa más recurrente ha sido el césped. El campo no nos ha ayudado. Si me preguntáis por el césped nos ha perjudicado bastante, diría. Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual. Un enemigo que le persigue desde hace décadas. Un campo a la que ahora se suma la prensa a la que ahora se suma la prensa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!